Empezamos con los entrenamientos con Zapicán, estamos ahí porque somos casi todos los mismos, pero nos estamos acomodando porque practicamos temprano con la selección y después practicamos con Zapicán. Y no es el ideal, porque te digo la verdad, nosotros hoy por hoy estamos con la meta fija en lo que es la SU-18 y con los de Zapicán vamos ahí a los porrazos, no lo hicimos igual que el año pasado, que empezamos con tiempo, esto es lo otro, lo vamos a pagar, sabemos que lo vamos a pagar, pero ahora tenemos la meta fija en lo que es la SU-18. ¿A qué va a apostar Zapicán este año? ¿A mantenerse en el A? Bien, bien lo dijiste tú, a mantenerse. ¿Hay equipo, va a haber contrataciones, se va a apostar algo? Sí, hay contrataciones, no quiero adelantar mucho, hoy vienen tres jugadores a probar de Montevideo, está difícil acá conseguir jugadores, el tema económico, pasa por un tema económico, hay mucho, ¿cómo te puedo decir?, el mercado está medio elevado y está difícil conseguir jugadores, y más para un cuadro como Zapicán, un cuadro chico.